En la contabilidad yo discrepo de todo mundo, yo no veo, ni quiero hablar porque sé que tú estás con un criterio un poco diferente del mío, pero yo no quiero ampararme contra el envío de la contabilidad porque yo estoy convencido de que todos debemos hacer bien las cosas. Y si las hacemos bien, ¿qué me afecta a mandar la contabilidad? Me afecta cuando la está mal hecha, cuando haya omisiones, cuando haya engaños, pero si yo exijo que mi departamento lleve a cabo la contabilidad al día, como lo manda la ley cumpliendo los requisitos, ¿en qué me puede afectar a mí que yo envíe mi contabilidad? En nada, yo no tengo nada que esconder, entonces te repito, por eso no quería yo mucho decir esto, pero yo jamás promovería un amparo para mí, no porque voy a mandar mi contabilidad y obviamente si no lo hago por mí, menos lo haría por mis clientes, yo a eso le llamo la vieja defensa fiscal, la promoción de... y en lo personal yo no creo que los tribunales federales nos den la razón en esos amparos, porque esa es la nueva realidad, la realidad informática, la tecnológica. No podemos seguir anclados al siglo XX cuando estamos en el siglo XXI, no, ya estamos en el XXI. No hay mejor defensa que hacer las cosas bien. Por cierto, si me permites opinar respecto del envío de la contabilidad, ¿sabes lo que yo haría, mi estimado amigo, y lo que seguramente van a hacer en el despacho es, a través del proceso tributario, enviar una comunicación a la autoridad fiscal en la que yo le diga lo que tú has planteado, de que no está con claridad especificado el conducto por el cual voy a enviar mi contabilidad, que si son tan amables de informarme cuáles son los conductos, cuáles son los canales para enviar mi contabilidad y dar debido cumplimiento oportuno a mi obligación. Enviarlo y guardar, imprimir o guardar el acus de recibo hoy, lo vuelvo a hacer mañana, lo vuelvo a hacer pasado mañana. Todo esto en preparación de que si al vencimiento del plazo no lo puedo hacer porque no me han contestado, el día de mañana no me sancione o si me sancionan pueda yo decir, momento, no lo hice porque tú nunca me dijiste cómo. Y aquí están las comunicaciones que yo te envié tales días con sus respectivos acus de recibo en donde te insistía hasta el cansancio de que me indicaras el conducto y no lo hiciste. Recordemos que el artículo 63 dice que no se impondrá sanción alguna cuando el cumplimiento se haga de manera extemporánea pero espontánea o cuando se incurra en infracción por causa fortuito o fuerza mayor. Y en este caso concreto sería por caso fortuito porque la autoridad no nos está indicando cuál es el conducto para enviar la contabilidad, mi estimado amigo. Sí, yo formularía consultas diario, guardaría las comunicaciones, los acuses de Hacienda, esto para que si me quieren multar el día de mañana yo pueda echar abajo esa multa. Así gracias.